Amado Señor, gracias por otro día en que me despierto saludable, con comida en mi mesa y un trabajo donde puedo ganarme el pan de cada día. Hoy quiero hacer una oración especial por mi familia. Te pido que bendigas a mis hijos. Guíalos, Señor, amado, en todos sus caminos. Protégelos donde quiera que vayan. Dale sabiduría para resolver situaciones difíciles, que constantemente recuerden tus enseñanzas y mandamientos para que sepan tomar buenas decisiones. Para que hagan las cosas con ánimo y alegría. Para que traten bien a la gente. Que sean compasivos con los necesitados. Y respeten a los más mayores. Ayúdalos, Dios amado, a encontrar su misión en este mundo. Que sus corazones vibren de alegría y pasión por alcanzar sus sueños. También te pido que bendigas a mi cónyuge, que siempre se esfuerza por contribuir al bienestar de nuestra familia. Cuídale, Señor. Dale la fuerza para afrontar los retos del día. Llena su corazón de alegría y entusiasmo. Te pido que estemos siempre unidos para vivir en plenitud esta vida que nos has dado. Te doy gracias, Dios, por toda mi familia, por poder tener la dulce compañía, los unos de los otros. Por apoyarnos en las dificultades y porque podemos vivir y compartir todas las bendiciones que nos has dado. Gracias a ti, hoy mi familia vive mucho más feliz y unida. Muchos desacuerdos han quedado atrás. Ahora nos respetamos más y nos ayudamos en todo. Tú, Dios mío, has hecho un gran milagro en nosotros. Te pido que protejas nuestro hogar para que sólo el amor, la alegría, el respeto y tus maravillosas bendiciones reinen aquí. Que podamos aprender más cada día de tu palabra. Señor, también te pido por todas las familias de este mundo, que le abran la puerta a tu perdón. Que el poder de tu sangre limpie cada corazón. Que tu Espíritu Santo reine en cada hogar. Que los padres sean más pacientes y cariñosos con sus hijos. Que las parejas sean más unidas y sean capaces de mantener una relación duradera. Que los niños sean educados correctamente para que aprendan a ser respetuosos y afectuosos con sus padres. Padre, trae gozo, salud, provisión y sabiduría a cada persona que esté orando conmigo en este momento. Dios mío, ayúdanos en este momento de gran ansiedad y miedo que estamos viviendo. Te pido, Dios mío, que cubras con tu amor a aquellos que hemos perdido, a un familiar, a un ser querido, a un buen amigo. Dios mío, que a pesar del dolor podamos estar en paz, que el pánico y la angustia no se apoderen de nuestra alma. Que encontremos calma cuando sintamos tu presencia y tu ternura. Rodéanos de tu bendita protección. Dales fortaleza a aquellos que están en un hospital luchando por sus vidas. Da también paz a sus familiares que esperan angustiados por buenas noticias. Ya basta de tanto dolor, Señor amado. Llévate esta calamidad. Acaba de una vez por todas con esta pandemia mundial. Señor, no te puedo mentir. Tú me conoces y sabes que a veces me asusto porque no sé cuándo va a terminar todo esto. Por eso, te ruego, Padre, ten piedad de todos nosotros. Ayuda a los médicos para que todos tengan la sabiduría necesaria para cuidar y sanar a estas personas que actualmente están sufriendo en los hospitales. También oro, querido Padre, por esas personas que hoy están pasando por algún tipo de necesidad financiera. Que les está faltando alimento para ellos y sus hijos y que no tienen los medios para pagar sus medicamentos. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos, Señor. Señor, te pido que no nos abandones en este momento. Bendice todas nuestras acciones diarias. Protege nuestro lugar de trabajo para que podamos seguir ganándonos el pan de cada día. Bendice, Señor, a esas personas que perdieron su empleo. Ayúdales a que se les presente un trabajo incluso mejor que el que tenían antes para que puedan vivir una vida digna. Señor, calma nuestros corazones, cólmanos de tu paz y aumenta nuestra fe. Porque necesitamos descansar en ti y así tener nuevas fuerzas para superar este desafío que estamos viviendo en el mundo. Gracias por todas las bendiciones, porque aún en estos tiempos de tristeza no has dejado de bendecirnos. Glorifico tu santo nombre, Señor Jesucristo, porque cuando te hablo, puedo sentir que ya estás atendiendo con amor todas mis peticiones. Me estás cuidando a mí y a toda mi familia. Gracias, Señor. Amén. Amén.